Impactante noticia, la pelea continúa entre Elon Musk y Twitter. Déjame saber qué opinas en los comentarios, gracias. Mis queridos amigos, el conflicto de intereses que desde hace meses mantienen Elon Musk y Twitter en torno a la compra de la red social se trasladará ahora a los tribunales después de la decisión del multimillonario empresario de cancelar la operación, que deja a la justicia ante un caso prácticamente sin precedentes. Según las opiniones de expertos recabadas este fin de semana por medios especializados, Twitter parte con ventaja en esta batalla legal, en la que buscará que Musk complete la adquisición de su negocio en los términos pactados. La compañía ya ha avanzado que llevará la cuestión ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, una corte especializada en grandes disputas comerciales para forzar a que se aplique el acuerdo sellado entre las dos partes y quizás, buscar una compensación económica. Musk argumenta que Twitter ha ofrecido informaciones falsas y engañosas durante las negociaciones y que no le ha facilitado datos que considera esenciales para cerrar la transacción. Estos se refieren principalmente al número de cuentas falsas o de spam que hay en la red social, que según Twitter suponen menos del 5% del total, una cifra que el hombre más rico del mundo comenzó a cuestionar casi inmediatamente después de anunciar la compra de la empresa. Para numerosos analistas, la cuestión de los bots es simplemente la excusa que Musk ha buscado para dar marcha atrás a una operación, que cada vez parece más ruinosa, con las acciones de la firma por debajo de 37 dólares. Muy lejos de los 54.20 dólares por título que Musk pactó pagar el pasado mes de abril. Pero el empresario Mis Amigos, no incluyó demasiadas condiciones en la operación de compra, por lo que parece difícil que un tribunal acepte sus motivos para dar marcha atrás. Según los expertos, Musk para poder demostrar que Twitter ofreció información sobre sus cuentas falsas en la red social está muy difícil de demostrar. Amigos, estas cuentas representan un 6 o un 7% del total, pero estas cuentas falsas no cambiaría de forma suficientemente importante las perspectivas del negocio que ha acordado comprar. En Estados Unidos no hay demasiados precedentes de casos similares, sobre todo de operaciones con esta envergadura, pero en la mayoría de episodios parecidos se ha forzado a la parte compradora a seguir adelante con el proceso. Sin embargo, aunque un tribunal obligase a Musk a completar la operación, sería complicado forzar al impulsivo empresario a cumplir y todo el proceso podría hacer aún más daño a Twitter. Así, los analistas ven como lo más probable es que las dos partes lleguen a algún tipo de acuerdo que bien permita a Musk abandonar la compra, pagando una importante compensación probablemente mayor a la cláusula de ruptura de mil millones de dólares incluida en el contrato, y que está sujeta a condiciones o que rebaje de manera importante el precio de Twitter para que se cierre la transacción. Tremendo problema para nuestro querido amigo patriota Elon Musk. Y tú mi amigo tú qué opinas.